Claro, el gran ganador, el gran ganador. Es muy serio lo que está pasando. Para allá hacer, el que anticipa. A él no quiere anticipar, no quiere anticipar, pero sí dice un montón de argumentos que confunden el adversario, que confunden el análisis. Como confundió desde hace cuatro años y sigue acompañando un gobierno que fracasó, no fue capaz de separarse. ¿Quién? ¿Quién me acompañó? ¿Vos? ¿Qué? ¿Vos? ¿A quién acompañó? A este gobierno. ¿A dónde? ¿Pero a dónde? ¿No te acompañé a vos? No es que te acompañe a este gobierno, hermano. ¿De qué te decís? ¿A vos no te acompañé? ¿Cómo voy a acompañar a esa locura que iniciaste? Yo no estoy con este gobierno. ¿Cómo te lo tengo que decir? ¿A dónde estoy con este gobierno? No, lo voy a votar porque ¿qué querés que vote a mi ley? ¿Cómo vas a votar vos? No, flaco, no lo voy a votar a mi ley. Bueno, entonces votá a quien quiera, pero no me digas que yo estoy con este gobierno porque no estuve nunca. Lo que no estuve es con vos. No hiciste grito porque me estás diciendo que estoy con este gobierno. Es el peor insulto que me podés dar. No, no me grites. Yo no estoy con este gobierno. Porque vos hablaste conmigo y estabas en este gobierno. No, no estoy. ¿A dónde decías que estabas en este gobierno? No, estoy en el peronismo. Vos estabas en este gobierno y vos tuviste con este gobierno. No estoy ni contra... Y tu gente puso mil litros en este gobierno. ¿Qué no? No estoy ni contra... Vos sos culpable también de este fracaso. Y no me grites. Vos sos culpable también de este fracaso. Vos sos culpable también de este fracaso. Vos sos culpable también de este fracaso. Vos sos culpable también de este fracaso.